Hola mis amores, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien en este día tan maravilloso. Yo estoy aquí de nuevo con un vídeo en el que pues vamos a hablar un poquito de actualizaciones que me estáis preguntando muchísimo acerca de, bueno, de mi vida en general y de la búsqueda del embarazo en particular, ya que bueno, hace unos mesecillos os estuve contando la situación en la que estábamos, los procesos que estábamos viviendo y bueno, un poquito todo y así que ahora os veo cómo actualizar aunque la verdad que no hay demasiadas novedades como tal pero también os quiero contar cómo lo estoy llevando yo un poco a modo personal, mentalmente por si os puede servir alguna, por si os puede venir bien o cualquier cosa. Os pongo un contexto por si no lo habéis visto el vídeo anterior aunque os pongo un poquito en contexto, un pequeño resumen por si no habéis visto el vídeo en el que lo expliqué todo y es que Oscar y yo estamos en búsqueda del embarazo pero nos hemos encontrado con un pequeño problema que es que no estoy ovulando me han detectado síndrome de barrio poliquístico y mis menstruaciones van como les da la auténtica gana la situación actual es que llevo 100 días de retraso o sea, bueno, ahora será 101 porque me metí ayer en flow y me decía 100 días, mira justo 101 días de retraso, amores ahí lo tenemos y no estoy embarazada porque me dice ya me he hecho test y no, son negativos, o sea que no estoy embarazada pero el caso es que no me baja la regla y esto ya me pasó en diciembre octubre, noviembre, diciembre y enero y me he bajado a final de enero al final pero bueno, en este momento estamos así y ¿con qué nos quedamos? con que la última visita al ginecólogo lo que nos dijeron que tras estar todo bien yo tengo la reserva abarica muy bien, muy alta y todo pero como mi problema es que las menstruaciones las estaba teniendo locas y eso me generaba ciclos anovulatorios para quedarte embarazada obviamente necesitas ovular entonces lo último que hicimos fue pues firmar todos los documentos para empezar el tratamiento con Omifin que básicamente es un tratamiento de estimulación ovárica ¿cómo funciona? creo que no dije el nombre de las... esto, pero bueno, lo puedo decir porque realmente eso no se puede comprar sin receta así que yo solamente os lo digo por si hay alguien que esté con el mismo y me pueda dar consejos o podemos hablar del tema o le pueda servir o lo que sea y básicamente estas pastillas lo que hacen es favorecer la ovulación ya que como por mi cuenta no está funcionando bien por el síndrome de vario poliquístico pues favorecer la ovulación ¿cómo funciona? pues el quinto día de regla de menstruación o sea, si me baja pues cuento 5 días y al quinto me empiezo a tomar las pastillas estas que son durante 5 días o sea, me tengo que tomar hasta el día 10 y el día 11 tendría que ir al ginecólogo hacerme una ecografía vaginal para ver qué tal va y también comprobar cuando se hay posibilidad de un embarazo múltiple o no porque con este tipo de pastillas puede haber posibilidad de embarazo múltiple y bueno, si son 2, bueno pero si son 3, 4, 5, 6 pues a lo mejor a lo mejor morimos un poquito entonces hay que llevarlo con control ecográfico sí o sí eso nos lo dijeron súper importante y una vez eso si nos da del visto bueno a partir de ahí hay que tener las relaciones creo que nos dijeron como todos los días durante unos no me acuerdo si eran 7 días bueno, no sé en fin, eso da un poco igual pero bueno que básicamente funciona así entonces eso lo que hace es que estimula la ovulación y claro, tú ya estás teniendo relaciones en el momento en el que sabes que estás ovulando y estás ovulando de verdad entonces eso lo hace todo un poquito más fácil ese es el tratamiento que nosotros estamos esperando de hacer y me habéis preguntado mucho pero Laura, ¿lo has hecho ya? ¿llevas algún ciclo de Omifin? no, ¿por qué no? me ha bajado la regla entonces claro si no me baja la regla pues no puedo empezar los ciclos ¿qué pasa? que como ya sabéis no hemos parado no hemos parado me fui a Maldivas luego estuve en Marís luego en Menorca o sea, hemos estado con un montón de viajes con un montón de cosas entonces es como que he ido dejando un poco pasar el tema de la regla diciendo bueno pues ya me bajará ya me bajará ya me bajará pero es que no me baja no me baja no me baja así que tengo cita ya a final de este mes con el ginecólogo para ir y decirle oye mira que es que llevo ya 4 meses sin regla así que a ver qué podemos hacer si me puedes porque ya otra vez me provocaron la menstruación con progesterona creo que sí entonces pues vamos a ver si se puede provocar de alguna forma y así puede empezar ya con el ciclo de Omifin bien y empezar y así pues ovular como veis me estoy tomando esto de una forma bastante tranquila y esto es el resumen básicamente de la actualización de cómo va este tema en cuanto a a términos generales pero ahora y por lo que más quería hacer este vídeo es por contaros cómo voy yo mentalmente respecto a este tema y cómo me estoy tomando yo esto el tema de la búsqueda del embarazo es un proceso que lo sé que es súper estresante y súper agobiante en la gran mayoría de mujeres que no lo logran pues a la primera a la segunda o de una forma rápida y lo sé porque me ha pasado durante los primeros meses y porque en cierto modo tengo también ese como esa cosilla dentro pero también porque he hablado con muchísimas de vosotras desde que subí sobre todo el vídeo y me habéis estado comentando vuestros problemas el tiempo que lleváis cómo lo estáis llevando y la verdad que jolín es un problema que afecta a muchísimas mujeres y que y que muy poca gente habla de ello entonces por eso pues me apetece contaros yo cómo lo estoy gestionando porque creo que me está ayudando bastante y es que como os dije en el otro vídeo no quiero dejar de hacer cosas por esta búsqueda o sea no quiero como que mi vida pare y se centre solamente en la búsqueda 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 sino que me lo he tomado de una forma como muy distinta y estoy muy contenta de ello en la que estoy como intentando o sea ahora ya que veo los cuernos al todo por así decirlo o sea yo ser mamá y tener un bebé es lo que más deseo ahora mismo en este mundo pero es como obviamente soy muy consciente de que la vida te cambia por completo en el momento que eso pasa en el momento que tú te quedas embarazada hay muchísimas cosas que van a cambiar en tu vida y ya no van a volver a ser como antes nunca y eso es una realidad una realidad que quiero que pase pero es como que estoy intentando aprovechar todo ese tiempo o sea mirando el lado positivo siempre a las cosas y aprovechar todo ese tiempo que me falte hasta que eso pase para aprovechar mi vida y hacer cosas que quiero hacer como más locas por así decirlo o más pues de aventura o de lo que sea que a lo mejor no puedo hacer cuando ya esté embarazada o tengo un bebé y por eso estamos viajando tanto últimamente por eso bueno de hecho ya lo veréis pero en septiembre me voy a un viaje bastante importante que esto no es ni colaboración ni nada con nada me voy por mi cuenta bueno es que vais a flipar eso ya os lo contaré más adelante no os quiero hacer spoiler ahora pero va a ser un viaje muy tocho básicamente me voy todo el mes de septiembre va a ser un viaje muy grande y me hace muchísima ilusión y me voy yo sola durante casi un mes a descubrir el mundo básicamente pero es a lo que me refiero lo que es como que me estoy tomando las cosas de decir vale si yo ahora mismo estuviera embarazada o tuviera un bebé o un hijo pues no podría hacer esas locuras de decir vale pues ahora cojo me reservo unos billetes de vuelo y me voy a la otra punta del mundo a recorrer X lugares y de una forma como más así alocada ¿no? entonces es como que estoy aprovechando todos estos meses todo este tiempo hasta que llegue el embarazo para disfrutar de esas cosas de la vida al máximo como pues yo que sé ir a los festivales ir de fiesta con mis amigos cosas que había dejado de hacer hace bastante tiempo cosas que a lo mejor decía bueno ya las haré ya las haré pero como ahora ya os digo es como que le he visto un poco los cuernos al toro tengo muchísimas ganas de que llegue obviamente pero hasta que llegue pues voy a aprovechar y voy a vivir la vida al máximo y voy a hacer las cosas que más me apetece hacer por ejemplo este viaje de septiembre que os digo lo he cogido con cancelación con un seguro de cancelación y entre esas partes de cancelación está embarazo está el tema del embarazo o sea que yo como que hago las cosas pero siempre pensando en que hay una posibilidad de que cuando llegue el momento quizás esté embarazada y no pueda ir entonces por eso el viaje obviamente está planeado pero lo tengo con cancelación por si si me quedo o lo que sea pues no irme para allá y sinceramente creo que es lo mejor que estoy pudiendo hacer el no centrarme al 100% en la búsqueda porque los primeros meses es lo que hice y ya os digo que me obsesioné de una forma muy heavy y me afectó mucho o sea estaba mal estaba era como no sé tenía como muchísimo miedo muchísima incertidumbre todos los meses de venga a ver si me voy a bajar venga ahora hay que hacer esto venga hay que hacer lo otro tres de ovulación que si tal que si cual entonces la verdad que a mí eso me me tenía como un estado que no estaba disfrutando por así decirlo que ya os lo dije que los primeros meses me agobió bastante y cuando cambié un poco el chip y dije bueno vale somos jóvenes tampoco hay prisa vamos a tomarnoslo con relax queremos ser papás por supuesto pero tampoco hay prisa vamos con la calma no pasa nada cuando llega llegará o sea yo últimamente y cada vez más creo en las señales que nos da el destino por así decirlo que cuando pasan las cosas es por algo y si no tiene que venir ahora y tiene que venir dentro de un año o de dos o de tres meses pues es porque tiene que llegar en ese momento y tiene que ser así por algo obviamente esto no significa que no sigamos intentándolo al máximo pero nada yo estoy positiva ya os digo yo pues tengo ganas de eso de ir al gine que me provoque la regla ya empezar con el tratamiento y poquito a poco pues ir viendo como se va dando todo y sé que todo esto que he dicho de no es que me voy de viaje aquí me voy de viaje allá que a lo mejor alguno me decís vale Laura pero es que yo no puedo llevar ese ritmo de vida es que no tiene por qué ser solo viajes o sea a mí el tema de viajes pues gracias a Dios es algo que ahora mismo pues me puedo permitir y estoy como antes a lo mejor gastaba dinero en otras cosas o sea me gastaba el dinero en ciertas cosas materiales pero últimamente estoy enfocando como todo el dinero y como mi inversión en viajes porque es algo que me encanta y disfruto muchísimo el conocer gente conocer culturas conocer países conocer un montón de cosas distintas pero no tiene ya os digo que eso es en mi caso pero puede ser en muchísimos otros o sea el salir a cenar con tus amigos tranquilamente el irte de escapada a la playa cercana que tengas de tu casa el tú que sé lo que a ti más te llene como intentar aprovecharlo al máximo esas pequeñas cosas de la vida y como pues eso valorarlas apreciarlas y no solo centrarnos en ay que no llega que no llega que no llega vale cuando tenga que llegar llegará si es que tiene que llegar pero mientras voy a seguir disfrutando de esta vida porque el tiempo al final pasa o sea si tú al final estás no lo sé cinco años en búsqueda de embarazo y estás como solo centrada en eso no estás disfrutando porque estás tan centrada en quiero quedarme quiero quedarme quiero quedarme esos cinco años que han pasado al final no has disfrutado yo he disfrutado mucho en la biblioteca buenas tardes buenas no espera buenos días no buenas tardes es más de las doce no porque un compañero medio de trabajo me dijo que si no has comido aunque lo ha tomado ya para mí igual para mí igual que guapa vas ya que has venido aquí quieres estamos hablando estoy hablando de cómo va el proceso de búsqueda de embarazo estamos esperando que baje algo que tiene que bajar y tú cómo lo llevas estás hablando de cómo lo llevo yo mentalmente de yo la verdad es que ahora como estoy estudiando y entrenando y eso la verdad es que lo pienso mucho cuando llegue exactamente estamos centrándonos en otras cosas o sea obviamente haciendo lo que tenemos que hacer eso es es como con pausa pero sin prisa o al revés sin pausa pero con prisa no con prisa pero sin pausa con pausa pero sin prisa sin pausa pero con no con pausa sin pausa pero sin prisa sin pausa pero sin prisa es sin como la cerveza y eso pues eso estamos disfrutando de la vida mientras llega y bastante bien disfrutada a ver no paramos total es lo que estaba comentando que es lo que hay que hacer también ahora que no hay que que imagínate que estás o cuando puedas o cada uno lo que pueda o es un límite exacto pero que es lo que digo que si imagínate que estás tres años en busca de embarazos y estás solamente centrada en eso y no estás disfrutando de lo que está pasando en tu vida real a mí me estás dejando pasar el tiempo ya pero luego cada uno que haga lo que no por supuesto es una opinión es un punto de vista yo estoy dando mi mi como mi experiencia de como yo lo estoy viviendo y que creo que me está ayudando bastante porque al final como no soy centrada al 100% en eso obviamente es algo que tengo ahí y es como ay pues venga a ver ojalá pase lo antes posible pero y vamos a poner medidas porque vamos a empezar con el tratamiento y todo cuando me venga la regla pero enfocándonos también en otras cosas maravillosas de la vida hay que avanzar y no estancarse y avanzar es muy importante avanzar que hay gente que no avanza así que nada amores pues básicamente es todo esto la secuestro es naranja porque es una mezcla entre tu color de piel y el mío ah mira claro y por eso es tarde ya me voy a una patita encima apóyate es que es demasiado bonita como para ser de verdad lo que me da mucha pena la verdad es el tema de la regla que toda mi vida toda mi santa vida la he tenido regular también es verdad que he estado con la píldora y ahora claro es que es lo que me han dicho o sea es lo que me dijeron que al final la regla es como que vuelve a su ser real cuando ya ha pasado más de un año o así desde que te has dejado de tomar la píldora porque ya es como que deja de hacer efecto totalmente entonces ahí es cuando se ha empezado a ver mi o va el síndrome de barrio poliquístico con las irregularidades además también es verdad que con el tema de la vacuna yo noté que hubo cambios muy raros al igual que mucha gente y todo este tipo de cosas también me estoy tomando inositol me estoy tomando el natalbent para el tema del ácido fólico para intentar que se me regule la regla pero no está funcionando todo este tipo de cosas y nada amores que eso es todo no sé o sea os he querido grabar este vídeo así o sea realmente yo iba a hacer un reels ¿vale? iba a hacer un reels tratando de esto pero me dijisteis no, hola haz vídeo para Youtube que queremos verlo por Youtube y todo esto así que eso si queréis ya os contaré cuando vaya al cine a ver qué me dice qué me cuenta os puedo grabar vlog a lo mejor ese día y os cuento y nada amores que también os agradecería mucho si tenéis consejos no sé cualquier cosa que me lo pongáis en los comentarios que ah y deciros también que estoy súper feliz e ilusionada que al haber compartido esto muchos habéis compartido conmigo vuestras experiencias y de hecho el otro día recibí por ejemplo el mensaje de una chica que me dijo que siempre había dado mucho miedo quedarse embarazada por el tema del sobrepeso y que le daba miedo por los gines y por tal pero que gracias a mi vídeo se empezó a dar animal con su novio fuera a un ginecólogo que la trató súper bien y a la primera se quedó embarazada y me compartió la ecografía y fue como ay Dios mío o sea me alegré muchísimo 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 de verdad y me alegro un montón porque también me compartís eso de ay Laura me quedo embarazada y me compartís todo y de verdad o sea me hace súper feliz y me emociona muchísimo así que porfa seguir haciéndolo que a mí también me pregunta mucha gente ¿te molesta cuando otra gente se queda embarazada? y para nada o sea me pone de verdad súper súper feliz el saber que otras personas se quedan embarazadas que consiguen lo que quieren o sea para nada me pongo celosa ya me tocará a mí cuando me toque así que que nada amores eso es todo hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que nos vemos muy prontito que yo creo que el domingo os voy a poder subir un haul de shame porque me han llegado ciertas cosas aunque me faltan otras así que a ver si me llega todo y os lo puedo subir un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!